Bueno, principalmente las caminatas recreativas siguen en los mismos días, los miércoles que era para adultos mayores, ahora pasa a ser para todo público y los sábados y domingos se mantiene para todo público. El ajuste que se hace ahora se amplía hasta las 18 horas, antes íbamos de 11 a 17 en los fines de semana y los miércoles de 13 a 17 ahora vamos hasta las 18 horas. Pero iniciamos a partir de las 13, se consideró por ahí que las personas pasen con su familia en el almuerzo y después puedan participar de las caminatas recreativas en familia. Así como incluimos la vez pasada la bicicleta de niños en las caminatas recreativas, ahora también van a poder hacer los paseos en roller. Dentro de los espacios comprendidos que veníamos trabajando ya en Costanera Oeste, en Costanera Este, también habilitamos ahora la costanera del balneario de Miguel Anús para las mismas actividades. Y también continúan las otras actividades que son las bicicletas recreativas, o sea los paseos en bicicleta por bicicleta y senda por la costanera, los días lunes, martes, jueves y viernes de 12 a 18 horas. Y la gente que sale a correr, a trotar, lo puede hacer los lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 18 y los días que hay caminatas recreativas solamente de 8 a 10 de la mañana. Eso es más o menos lo que venimos trabajando por el momento, que fue justamente una evaluación de cómo se venían dando las caminatas y haciendo los ajustes para que justamente estas prácticas sean cada vez más seguras y en beneficio de la población. ¿Cómo están viendo ustedes el comportamiento de la sociedad en cuanto a estas caminatas se están cumpliendo con el uso de barbijo? Es decir, todo el protocolo a grande rasgo. Sí, en cuanto a lo que son las caminatas recreativas, estamos por ahí teniendo algunas dificultades en algunos sectores con los que tiene que ver el control, pero también lo estamos haciendo de los diferentes sectores, de tránsito, de la policía, nos están colaborando mucho desde los centros de educación física con los profesores dispuestos en los diferentes sectores de la costanera, también con los entrenadores de la Dirección General de Deporte. Entonces estamos trabajando sobre lo que son las indicaciones, el protocolo, también las personas se acercan por ahí a consultar lo que son los protocolos de otras actividades deportivas. Y en cuanto a las instituciones también que han sido habilitadas, que han sido notificadas, el decreto municipal que habilita a los deportes que han sido habilitados por provincia. Entonces también se viene trabajando muy bien con los protocolos, además todo el tiempo tenemos comunicación muy fluida con las diferentes instituciones, con los clubes, con los gimnasios, estamos escuchándolo a uno por uno, las consideraciones que nos hacen y también estamos evaluando cómo va marchando el trabajo de cada uno y viendo también los ajustes necesarios de realizar en los diferentes protocolos. Bueno, esta semana tuvimos un comunicado de que se habilitaban 14 nuevas disciplinas y entre ellas vuelve a aparecer el FUCSAL, que ya había aparecido también hace un mes atrás cuando se habilitaba más o quizás más, que se habilitaban 27 y vuelve a aparecer el FUCSAL, pero me decías vos que hay una diferencia entre el anterior y este, comentanos cuál es. Sí, más que nada lo que tiene que ver es que uno es FUCSAL, que lo practica la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, que fue la primera que se habilitó, y la que se habilita ahora es el FUCSAL FIFA. Lo que tienen ellos son algunas diferencias en lo que es la práctica, en el reglamento, entonces por eso también que su protocolo por ahí es un poco diferenciado en algunas cuestiones. Bueno, pero todo lo que se habilitaron solamente sigue siendo para entrenamiento en la práctica en sí, digamos, un partido de fútbol no está habilitado. Por ahora el juego deportivo en ninguna disciplina deportiva está habilitado, por ahora lo que se habla más que nada es el entrenamiento deportivo individual del deportista. Lo que se busca es habilitar para que los deportistas puedan acceder a volver al entrenamiento y no perder el tiempo por ahí que se venía, como nos dicen muchos, este es tiempo muerto que quizás hay muchos deportistas que puedan llegar a abandonar el deporte, entonces tenemos que tratar de ver la manera de volver a mantenerlos activos. Y es ahí también donde hemos ampliado las edades, los mayores de 60 años pueden volver a la práctica deportiva, pero con una aptitud física del médico, que el médico autoriza que esa persona puede llegar a realizar actividad física teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Y también los menores de 16 años, a partir de 8 años, que sean federados o con un aval de una asociación que determina que el deportista tiene proyección a nivel provincial, nacional, y que por ahí ellos ven la necesidad de que vuelva a la práctica deportiva, entonces también estamos autorizando, deben solicitar acá la autorización, estamos autorizando para que puedan volver al inicio de sus actividades, pero siempre teniendo en cuenta deportistas federados. Ricardo, ¿qué pasa con aquellas canchas que por ahí están trabajando y que no están respetando esta ordenanza municipal, que viene de provincia obviamente, y que por ahí habilitaron ciertas canchas y se está jugando de forma recreativa al fútbol de salón? Sí, hemos tenido algunas denuncias de algunos diferentes sectores en los que hemos estado habilitando, y quizás también hay instituciones que todavía no se han notificado del conocimiento del protocolo, entonces también tratamos de comunicarnos con la institución, tratamos de ver cómo están trabajando, tratamos de pedirle que se acerquen y de que hagamos los ajustes necesarios, porque hay una responsabilidad social importante de las diferentes partes de todos, y que también nosotros tenemos una responsabilidad en cada cosa que habilitamos, por eso también que le llamamos la atención, y también solicitamos al sector de inspecciones que ya han comenzado a realizar las inspecciones a los diferentes espacios. ¿Algunas instituciones alegan de que hay confusión por ahí, que se presenta alguna confusión? ¿Pasa esas cosas también? Puede pasar esas cosas, pero también tenemos en cuenta que ya se han habilitado en un momento 27 actividades deportivas diferentes, y ahora se han habilitado 13 más, por lo cual tenemos 40 actividades deportivas diferentes con protocolos diferentes, y también nosotros desde el municipio hemos hecho ajustes y estamos haciendo todo el tiempo modificaciones, pero estamos informando sobre estas modificaciones. Puede que la gente también no, lo que recomendamos es que traten de informarse, que los medios de comunicación están informando todo el tiempo y que también se acerquen si necesitan información a la dirección, nosotros la atendemos a uno por uno, les damos la información necesaria, pero lo mejor es que nos cuidemos entre todos.